Música Muy buena gente, soy Vergara21, estamos en World of Tanks y vamos a entrar al Central Si, como siempre, para si es la primera vez que ves una manqueada al día Bueno, juego en Central porque no hay mucha gente de Tier X jugando actualmente Entonces para no tener un juego interminable, o sea, no estar esperando como 20 horas para entrar a una partida Prefiero entrar en Central que más o menos, esperaré menos de un minuto o un minuto quizás Depende de la cantidad de gente que juegue Tier X Bien, debido a mi ausencia de esta semana, casi no hubo ningún video casi en todo este mes Creo que mi último video fue hace casi 10 días Estoy a full con millones de cosas, facultad, problemas personales Entonces no pude publicar videos Perdón, por eso Tengo, creo que un video de World Warships y me olvidé editar Pero bueno, hoy es un lunes Un lunes más para una nueva manqueada ¿Por qué manqueadas? Es la primera vez que estás viniendo esto Simple, a mí no me gusta agarrar y subir la mejor partida porque soy re proy Que sí, que puedo hacer lo mismo que hace todo el resto, pero ya hay cuantos 30, 40 youtubers Haciendo lo mismo No está bueno Bien, 10.000 créditos me recibí por el almacén de reserva Estoy muy corto de créditos Tendría que jugar Ya volvió En Frontline Interesante Podría jugar Frontline o jugar Batalla aleatoria Bueno, está en bajo rendimiento, pero Es jugable, es jugable Vamos a jugar Frontline, por lo menos una batalla Como pueden ver estoy en Episodio 4 y recién tengo un Vamos a cerrar A la gente, mil disculpas, en otro momento hablamos A Felipe no, porque se va a enojar No, mentira, no se enoja Bueno, sí, se enoja a veces Pero, con nada, más que nada Sí, porque Ustedes saben cómo es pasado Nada, mentira, no Bien Prestige Actual 1, Nivel Actual 1 O sea, el último Frontline que fue el mes pasado Llegué a los 30 Sí, me costó bastante No estoy jugando absolutamente nada Como pudieron ver anteriormente 10.000 créditos nada más En toda una semana Es nada No tengo Nada de esto O sea Sí Hasta que llegué a Nivel 1 Bien, vamos a ver cuánto Para el segundo prestigio me cueste Espero que en esta semana Obtener por lo menos Bastante para acercarme Estoy entrenando la articulación del M41 Por lo que veo Tengo WZ131 Tengo tanques sin trupe ¿Hay una forma de sacar Los que no tengan trupe? No Nice El primer tanque con el que jugamos siempre Es ese tanque Que Que es como Cero No jugué nada con este A ver No tengo ganas de jugar a Tillería Porque no voy a entrar nunca en batalla El Karon Arbon tiene que volver La tripulación creo que está en la FB Hay que vuelvan El T103 es buena opción Decime que no tengo tripulación del uso Está toda la tripulación del uso Se queda acá Prefiero ahí Y ese 3A Hace muy poco estaba en oferta Está bueno el tanque No se lo pierdan Difícil elección de mi primer tanque Pero va a ser el HWDK30 Me encanta Esta porquería Ey Tiene una Bien Jueve Jueve Todas estas Las que son comunes Realmente no me interesan al principio Como es la primera habilidad Vamos a ver Que le pongo Freno con un embrague Aumenta La velocidad de rotación del vehículo Mantenimiento preventivo Para que no se me pierda fuego Marcha suave Mejora la precisión Cuando se espera el movimiento Conducción Todo terreno Reduce la resistencia al suelo Cuando se conduce Sobre el blando O Moderadamente blando Impacto controlado Para chocar Y que no te da tanto Creo que le voy a poner Marcha suave Dado que me encanta Ir a los chapazos Y disparar Y después Veamos Total Diseño ¿Qué es esto? Ah Puedo poner Un unicornio O Uno de estos Eh Voy a operar Sonorrigas Así que Ninguno de los pozos Esta tripula Ah De tripulación De la chavreca 30 Completa Ok Ey Ya terminan ¿Cuánto le falta? Ey 6 batallas más Y Tercera habilidad Va en realidad Segunda Así que No puedo ponerle nada Va a estar difícil Vamos a la batalla Bien Bien Lo que tiene este tanque HWK30 Hice una ruida Sin mal No recuerdo Es que Puede ver Bastante Absolutamente Ve todo Es algo que Que me sorprendió Bastante La primera vez Que jugué Con este tanque Que vea Muchísimo Vamos a ver Que tan bien Se comporta En frontline Bien Mismo mapa De siempre Espero que El próximo año Aunque sea Pongan otro mapa No voy a decir Los tanques Que hay Porque son Un montón De tanques De distintos La mayoría Por lo que estoy Viendo Son Premium Scorpion Este no es Premium Este es Premium No Si 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 No No Si No Si 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 No Si No Si Va Ya sabes Si 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 Ya arrancó la batalla Y yo Estaré Odio Odio Esta sección Del mapa Odio Defender Vamos a ver Que Spoteo Zona A Bajo ataque Odio la voz Cerraron Acá Está haciendo Un hermoso Ay Se me pasó Y no lo vi Un hermoso Spoteo Pasivo Desgraciado Se cayó Este va a tener que pasar en algún momento Una de las cosas que al jugar constantemente Frontline Es que No me hagan destruirlo Como decía una de las cosas que pasa con Frontline al jugar constantemente es que ya uno sabe donde jugar Una de las cosas que se va a tener que tomar siempre hace el mismo mapa se transforma un poco repetitivo Eh La mayoría ya quiere entrar a una batalla ganándola completamente con todos los puntos en menos de 5 minutos No lo voy a poder pegar No lo voy a poder pegar No lo voy a gastar No lo voy a gastar Espera 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 Algo que aprendí es que si apretabas control y vas con el mouse acá y haces Uh Puedes ver todo el minimapa o solo implementes tu sector Ah bueno usalo de vez en cuando para poder saber en donde En donde están tus aliadas Y demás Bien no sé si me conviene hacerlo del bachat Ir a hinchar los huevos por ahí Antes que estar sufriendo acá Creo que voy a hacer eso Zona C bajo ataque Zona C bajo ataque Che Este español neutro Me refiero al argentino De casi siempre a los argentinos Parece que hablamos así Che boludo Honestamente no entiendo mucho de ese estereotipo Pero bueno es lo que hay amiguitos Y no lo vas a atacar Y no lo vas a atacar Vamos para adelante Comer por aquí ¿Me traigo una explosiva? Zona C perdida El enemigo consiguió tiempo extra Oh por dios No No Otro tirano Ah Me la dio la rotina Creo que me llegué a F Pero como... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Zona A bajo ataque ¿Listo para el combate? Voy a llenar esta Últimamente Que no son capaces de leer Aunque sea el foro Donde publique yo las cosas O Son capaces de Aunque sea escuchar Completamente lo que digo yo en un video Que dije En la noticia de aeropuerto de batalla Va a estar todo bien publicado Honestamente me enojó un poco porque... Vamos muchachos yo sé que todos quieren ganar algo Nuestros refuerzos acaban de llegar Y yo soy... Por lo menos intento ser Lo más... Sencillo posible En regalar cosas Pero al mismo tiempo En los últimos dos sorteos Yo no gané Nada Y cuando digo ganar Es suscriptores Directamente ninguno se suscribió a mi canal Y... Eso... Me afecta Porque... En todo caso no voy a tener más Eh... Premios para ustedes Osea... Me afectaría a mi en ese sentido En otro sentido No Ustedes quieren premios Yo... Si puedo se los doy Lo mismo a la gente que me... Que me dice Dame un código No tengo yo código Los códigos me los aguardan a mi Y cada vez que tengo uno Los regalo A quien Sea quien gane Incluso... Los códigos del HBK30 No puedo hacer que robote eso Se la puse en medio de las orugas Se la puse en medio de las orugas Está... Muy bajo hasta atrás de esa Pero bueno Eh... Yo entiendo que todos estén enojados Y... Está bien Pero... Comprendan gente Lo que me enoja un poco Es que los que más enojados estaban Son los que quieren ser community contributors Osea... Hacen videos de youtube No es que no se quienes son Y eso... Es como... En serio... En serio amigo... Osea... Yo no tengo problema en regalarte cosas 1B bajo ataque Pero tampoco vengas a mi canal a insultarme Miren... Vamos gente Me da pila Por lo menos reporte de batalla siempre lo hace para la comunidad Si no, la liga latina no lo habíamos hecho Por fin pego a un tío Tengo muy bajos FPS Tengo muy bajos FPS Me explotó ahora a base de carbón Está un poco mal Ah y este no tiene la artillería Que pedazo de... Ah... El Scorpion Népolis Anda a buscar... No al Scorpion A los otros Porque yo no salgo de acá amigo Bien... Aventar 54 por nuestra espalda Sube a matar al T28 Y no pudo Me gusta que dicen... Vamos a ganar esta partida Perdimos A, perdimos C, B sigue ganando Esta zona va a estar... Con nadie de gente Porque están todos en A Y ahora se están pasando B Nos re cagaron Porque vamos a estar aburridísimos acá No sé si lo mejor va a ser para hacerme a B Aunque de acá va a quedar sin nadie Aunque no hay mucha gente A ver... Que es... Ya pegué por 600... No... Por 400... No me hacen destruirte No tengo idea cuánto daño voy haciendo, pero creo que con el antiguo tanque se siente daño Con este estoy haciendo a los pavotes, me encanta, a los pili Recibiste un ascenso, llegaron nuestros esfuerzos, zona B bajo ataque Si estoy mucho tiempo callado es que trato de concentrarme honestamente, hablar y jugar es un bodrio Más que nada por detenidas cometiendo errores Si no pueden ver el video de Adam, en donde tuvo más de 100 personas mirando su streaming Y perdió todas las partidas, estuvo genial Si me ven utilizando autopuntar en cortas distancias es porque tengo problemas de ping Y por desgraciado inmundo que disparas Y porque el mouse no me anda tan bien Tengo que comprar otro La cosa es que no sé que mouse comprar Es como que... Últimamente acá en Argentina está el dólar hasta las nubes Y... Poder un poco decir, bueno quiero... Una vez perdida, el enemigo consiguió tiempo extra Quiero tal tanque y tal mouse Y te encontrás con que ese mouse hoy está, no sé Supongamos en dólares, 10 dólares Y al otro día aparece a 15 dólares Y es común Incluso ahora estamos en un Hot Sale Y... Estuve revisando y de Hot Sale no tiene nada O sea... ¡Hot Sale! Descuentos de un 50% ¿Dónde? Yo encontré todos de 5% 10% Si, es más barato Si, es más barato Todo lo que vos quieras, pero... ¿10% amigo? O sea... Dale ¡Metele honda! ¿A ver se lo puedo matar? Oh si... No me hagas destruirte... Este daño creo que la mayoría lo hice con... Este chiquitín ¿Está viendo un... Super Pershing moviéndose? Este... Símbolo No puede ser lag, porque... Acabo de matar a uno No, no entiendo Parece que ya sabes No te heces Oh mangod Llegaste a mi vida volando Y no aprendiste a jugar Oh mangod No hay nada acá Y... Es... Es un bug? O sea... No hay nada 100% ese Oh mangod Quisiste hacer azul Hiciste un reroll pero jugaste muy mal... oh manco... para quien no sepa... podes hacer un reset de tu cuenta? creo que se lo tienes que esperar por Ramin, no tengo idea como es en algún momento se me cruzó la idea pero después fue... bueno, para que... mis errores del pasado van a seguir estando porque no tengo ganas de empezar una cuenta de cero y que todos vean que tengo cinco batallas cuando hoy actualmente casi tengo 33.000 capaz si me interesarán tener buenas estadísticas, pediría eso, pero como... escoteale, vamos, vamos, vamos amigo, escote... pero como realmente eso a mí no me interesa... ok, me está siguiendo, ese Pershing me está siguiendo... estaba ahí atrás, o no... estaba ahí... y ahora está ahí... ¿Quién es ese Super Pershing? no, no entiendo... es un bug... me fui por las nubes, así que volvemos a empezar con la... con lo que estábamos charlando... pero bueno, no tengo idea de qué buena marca de mouse puedo elegir... actualmente estoy con una porquería que es un Verbatim... y porque el que tenía anteriormente Cremnova se me rompió la rueda del mouse, entonces... eh... bueno, tengo que cambiar el mouse... no me queda otra... les juro que para los barquitos funciona de puta madre, porque... las torretas se mueven tan lento... que no hace falta girar mucho... incluso a WOT funciona en este mouse... tampoco necesitas unos... 5000 de DPI... para que funcione o no funcione esto... creo que estoy yo... tengo que venir para acá... tengo que venir para acá... pero bien, eh... vi un Genius... mi tío tenía un Genius... no me acuerdo el modelo... pero es el que tiene todos los botoncitos en un costado... y la verdad no sé para qué quiero tener todos esos botoncitos en el costado... capaz que... preparar y todo eso... no sé... eh... después de Red Dragon vi... que creo que es una empresa argentina... va... que está radicada ahora en Argentina... y... eh... es tan bueno esos modelos... pero no sé qué tan bueno sea... nunca lo sucede... nunca... nunca nada... entonces es... le pegué al... dos minutos restantes... dos minutos restantes... dos minutos restantes... Zona D bajo ataque... ¡no tengo para reparar! que manquiada hermosa... ahhh... no tengo para recuperar a mi chaboncitos... porque le puse comida... Zona D perdida, el enemigo consiguió tiempo extra este peroleto se me va a desaparecer en cualquier momento así que si tienen alguna idea de algún mouse que sea bueno vamos vamos obteniendo info prometo que si me compre un mouse hago una robia vemos y lo muestro también próximamente van a poder conocer mi carita no soy brad pitt en todo caso ser el cat pt pero pero bueno muchachos es lo que hay si crees que vuelvo a la waft entraga no te olvides de dejar tu like uu como me la dieron lo viste eso Mabel el enemigo llegó a los objetivos principales próxima vez recuerden no sacarle el botiquín de primeros auxilios no sé por qué se lo saqué a tu triple sacarle el matafuego prendete fuego antes de antes de estar con tres tripulantes y dos son cargadores y uno es artillero jodido va a ser el tiro ahora por suerte vamos ganando queda un minuto 40 y algo porque hay un super pershing que se mueve y está muerto no entiendo por qué se me buggeo de esa forma o sea ahora entiendo que el chabón está vivo que está jugando que quién es super pershing mafia com yo lo veo como que está muerto es un walking dead es un caminante white walker el de game of thrones objetivo 3 bajo ataque lo vi lo vi lo vi yo sé que ni yo me la creo solamente a capitán llegué igual A ver si puedo poner un tiro más, si tengo 30 segundos... Objetivo 1, bajo ataque! El Defender es el... no, no... Ay, pensé que lo prendía a fuego con ese tiro... Se ha murido! Esto es lo hermoso de la torreta, para que dice que no rebota nada... Llegaron nuestros esfuerzos! Los objetivos principales desprendidos, bien hecho! Y solamente Capitan... Wow! Mirá los tiros que rebote! Este... Es torretero, no se olviden de eso muchachos, no se olviden de eso, es un gran tanque! Escuché por ahí que algunos decían que era de... De papel, que no se que, no, es un gran tanque! Bien gente, ahora vamos a ver más o menos... Cuantos puntos hizo... Creo que tengo por acá anotado... Que tendría que haber hecho... ¿Por qué saqué Capitan? Si vieran lo que es... Ah, acá lo tengo... Capitan, son 600 puntos, no es mucho... Pero es lo que hay, recuerden si quieren ganar... Más rápido Frontline... Tienen que llegar a General... Cuantos puntos nos faltó? En daño quedé 3... 6... Séptimo en daño... Me dieron escudo de hierro... Destruí... 10? Fue el que más tanques destruyó... Y aún así me dan esto... ¿Y qué es esto? BC desplegados... 1... Pero... Solo llegué a Capitan... Me faltó poco y llegaba al que seguía... Chacos... Por el poco... Reporte detallado... Veamos... Gané... 183 mil créditos... Si tenía la cuesta estándar... Menos... Con HWK... No gané nada... 41 mil... 31 mil y pico... Solamente hice 700 de daño... Y con el 103... T24 tiros... Pegué 19... De los cuales... Entraron 18... Dice 6000 de daño... Con... Una distancia mayor a 300 metros... De 3000 de daño... La verdad... Me encanta el... T103... Para defensas... Es lo mejor... Eh... Bien gente... Lo dejamos acá... Lo mejor va a ser dejarlo acá... Recuerden... Suscribirse a mi canal... Para estar al tanto de próximos sorteos... Que seguramente vamos a tener algún sorteo... No sé cuándo... No sé cómo... Pero vamos a tener algún sorteo... Bien gente... Nos vemos en la próxima... Soy Vergara21... Hasta luego... Hasta luego... Gracias por ver el video.